y qué pasa gente youtube estamos aquí con otro nuevo vídeo para el canal esta vez les voy a mostrar mis peces como pueden ver ya crecieron un poco los golfis vean no es tanto pero ya crecieron algo y la coridora creo que ya haya mejor ahora sí ya nada más de movimiento antes solamente se quedan en un lugar y se movía poco pero ya es más activo y aquí van a los golfis felices también las plantas ya crecieron un poco como pueden ver esta ya está muy grande bien la diferencia me puse ese tubo para que se mete a la coridora así se mete cuando apagó todo la luz el filtro la bomba de aire y ya nos vamos a dormir pues y pues otra cosa que volví a comprar más mis amigos y pues están aquí ahí como pueden ver está una guppy hembra premiada panzona ese guppy también el señor me lo regaló compré otro pero era para un amigo me dio el dinero yo se lo fue a comprar y me regaló ese también quería un macho yo también y pues esos dos alevines que ven ahí me lo regaló una un amigo de que va conmigo en la escuela también me dio un poco de comida para los alevines y pues gracias un saludo para fernando fernando no recuerdo su otro apellido pero le decimos a murio por ahí fernando luis fernando pues gracias por los alevines lo voy a cuidar subió otro vídeo ya que tengan un poco de color la penan y ahora tener un mes creo y eso que ven ahí es como una tiene un motor se la hice yo para que hubiera movimiento enfoca ahí se lo hizo para que hubiera un poco de movimiento y para que le puse ese cartón porque se lo quito luego la hembra esa guppy anda muy activa se mueve para acá hecha con la cristal o sea piensa que están en el mismo acuario y pues por eso se los pongo en este cartón y pues ahora si luego compraré un filtro para esta pecera o no sé si compro otra bomba de aire una más grande para que de dos entradas para que una le dé oxigenes de acuario y la otra este y pues a no sé qué haré quizás la venda o quizás la guarde y pues eso es lo que le quería mostrar amigo un saludo para luis fernando que me regaló los peces eso los alevines lo voy a cuidar como ya lo he dicho también ya casi somos 160 suscriptores no sé si ya seamos y pues los como ustedes aquí ven que falta algo no ven que falta algo se le faltan las gambas básicamente cambiaron de piel y pues los pescados estos tres aprovecharon y se las tragaron la corredora la andaba golpeando una y hoy con una estaba muriendo tenía el vídeo pero no recuerdan de si se borró lo borre no me acuerdo y pues solamente les quería mostrar esto amigos espero les haya gustado este vídeo suscríbanse comenten compartan con sus amigos también comenten qué qué vídeos quieren que haga aquí de mi acuario alimentación para golf y para la corredora temperatura también por igual de los golf y comida natural viva todo eso díganme en los comentarios que quieren que suba aquí de acuarios vídeos de acuarios y pues amigos también tengo un beta se me olvidaba para acá tengo la mesita es una pecera redonda si lo sé este beta me voy a prender este beta lo tenía en aquella pecera esa era todo el tiradero de verdad en la sala porque ahí estaba haciendo el motorcito ese ahí tengo todas las tijeras y todo eso ahí acabo de llegar de la escuela y pues este es de mi prima solamente que me lo dio no no me lo dio se dijo que lo cuidara por un tiempo ya que tiene gatos ella iba a ver qué podría ser por suerte lo tengo yo ya lo tengo desde diciembre perdón porque no se les había mostrado y pues lo tenía en la otra pecera como les digo pero compré los pupis y lo cambié a este donde me lo dio y pues amigos hasta aquí voy a dejar el vídeo espero les haya gustado cómo sale bien es objeto suscríbanse comenten compartan con sus amigos y pues yo me despido amigos bye y ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!